bienvenido ángel sánchez a latinoamérica de moda para mí esto es yo yo pensaba en cómo empezaría el episodio con ángel sánchez y yo pensaba en esta música que ponían en la televisión cuando era como un gran anuncio en venezuela que tenían que iban a decir porque la verdad es yo crecí viendo tu trabajo admirándote muchísimo tuve el grandísimo gusto de trabajar contigo cuando estaba en venezuela gracias a epk haciendo novias después tuvimos la oportunidad de vernos en nueva york hemos tenido la oportunidad de vernos en miami cuando hicimos un artículo bellísimo con una de tus novias increíbles o sea he vivido como muchas etapas donde has estado presente en mi carrera y esto es como tenerte aquí para mí es un sueño hecho realidad bienvenido ángel sánchez a latinoamérica de moda qué linda qué linda introducción porque además me halaga que tú que con que andas en este mundo bastante tiempo ya y que me tengas tanto cariño en mi carrera y que haya seguido mi carrera realmente me halaga me halaga muchísimo te agradezco esta invitación a participar en tu podcast que me parece que tiene muchísima influencia entre todos nosotros diseñadores latinos que necesitamos compartir experiencias y que mejor canal que este para así que la invitación la estaba esperando muy ansiosamente poder hablar contigo y echarnos los cuentos como dice echarnos los cuentos tal cual y el primer cuento que quiero que me eches ángel es cómo empezó ángel en el mundo de la moda bueno eso ya hace muchos años estoy este año cumpliendo 35 años de carrera empecé empecé como empieza todo mundo a echar esas rayitas al lado de del cuadernito del cuaderno en la escuela siempre me gustó muchísimo bueno viví en una modistería no todo mundo sabe esa historia yo crecí al lado de mi mamá estaba cosiendo muy duro en valera en un pueblo en mi mamá era la mejor costurera del pueblo la verdad era la mejor costurera ella ella estaba muy cotizada y yo pues no ya aprendí a dibujar como digo cargando los figurines de mi mamá yo aprendí desde chiquito en el oficio pero nunca lo vi como una carrera lo vi más como oye mi mamá que duro que duro es coser y que trabajó no la vi trabajar ahí pedaleando la singa por muchos años estudié arquitectura porque quería hacer algo creativo eso sí lo tenía claro estudié en la simón bolívar arquitectura me gradué con todo el afán de ser el mejor arquitecto del mundo como todos los jóvenes que queremos ser buenos en su área pero un buen día este una amiga me de ahí de la universidad me dice me voy a casar y me estaba dando cuenta que tú dibujas mucho vestido al lado de los planos no sé este te atrevería a diseñar mi vestido de novia y bueno perfecto le eché unas rayitas y le diseñé el vestido ahí empezó oficialmente vuestra mi carrera de moda pero no fue hasta dos años trabajando como arquitecto que me impaciente mucho con el proceso creativo de producir un edificio una casa construir algo y mi mamá siendo costurera me parecía que era el mejor este elemento recurso que yo tenía a mi disposición para transformar aquellos dibujitos que estaban regados a través de mí de mis planos de arquitectura y hacerlos realidad empecé como una idea familiar como un plan familiar de ayudar a mi mamá mi hermano y mi hermana me abordaban este era un realmente lo hicimos en el garaje en el garaje de la casa de valera mientras yo trabajaba como arquitecto en caracas y mi sueldo me los gastaba comprando telas en allá en la zona libre margarita y llevándome a valera a los andes para ver esos pequeños edificios esos pequeños dibujitos transformarse en realidad de transformarse en vestido así fue como nació la casa como se llama ángel atelier era un pequeño esquinita de la esquina donde vivía mi tía miriam y allí hice mi primera boutique en en valera eso casi nadie lo sabe casi nadie lo sabe pero después de llevar casi dos años entre una arquitectura y moda dije un buen día tengo que decidirme no puedo hacer las dos cosas y fue hace 35 años que dije renuncio a la arquitectura no dedicar 100% a la moda si las 35 años que celebro es esa fecha cuando ya decidí aceptar la moda como mi modo de vida lo que me iba a dedicar fuertemente a eso tú eso tenías tu carrera estudiaste arquitectura esto demás eso fue hace 35 años como como fue esa esa percepción tuya de decir sabes que lo de la arquitectura no es lo mío es hacia este lado y te lo pregunto porque mucha gente me escribe me dice tengo miedo de dar ese paso porque todavía yo siento a pesar de la evolución de muchas cosas de que las redes sociales han ayudado a que el mundo de la moda además crezca muchísimo visualmente y yo creo que por lo menos a mí me pasó que a mí me dijeron ustedes vaya para la universidad estudia una carrera antes de hacer cualquier cosa que tenía que ver con moda porque el mundo de la moda e incluso hace poco estaba leyendo un post de unas amigas que decían que a uno cuando era chiquito le decían si usted estudia moda se va a morir de hambre entonces cómo fue dar ese paso porque siento que muchos tienen ese miedo por la percepción que tenemos de que el mundo de la moda es algo bonito y ya y por lo menos yo es parte de mí de mí o sea de misión siempre ha sido que lo veamos si es bello a mí me encanta me parece que es mucho arte pero también es un negocio y es algo que genera economía y que mueve un país y que mueve muchas cosas entonces cómo fue para ti dar ese paso y esa decisión justificar ese cambio de carrera no fue fácil la verdad que fue muy muy ponderado muy pensado muy conflictivo mi sentimiento de entregar una carrera profesionalmente como la arquitectura además que fui buen estudiante de arquitectura y tenía como muchas y entré a un bufete de arquitectura una oficina arquitectura buena no fue frustración lo que me llevó a llevar la moda porque muchas veces uno si no le va bien en la carrera coquetea con otro no es yo apenas estaba empezando y un mundo de oportunidades como arquitecto se me estaba ofreciendo entonces era más difícil tomar la decisión del cambio pero quizás como como la experiencia inicial fue tan gratificante ver mis ideas realizarse tan de una manera inmediata me dio mucho placer nosotros los creativos tenemos mucho ego no queremos ver la nuestra creación queremos y la arquitectura me tenía frustrado porque veía que un edificio iba a tomar años en concretarse en construirse esa impaciencia creativa que yo digo me ayudó a tomar la decisión más rápido pero no era fácil menos a 35 años atrás la moda no estaba de moda eso era una carrera era un oficio en venezuela existían dos grandes modistos pero no se les consideraban diseñadores porque yo lo que hacían en una ropa linda bien bien hecha bien confeccionada mi madre una modista pero en general la moda como movimiento como no existía por eso yo me acuerdo una anécdota de mi profesor de mi gran mentor julio maragal que un arquitecto que yo sigo respetando muchísimo me agarró a un lado me dice ángel pero como tú vas a dejar la arquitectura para hacer trapos esa era la manera como se veía la moda trapos no se le daba ningún valor este profesional entonces era traumático hacer ese cambio por eso en los principios de mi carrera yo justifique mucho ese cambio a través de la manera como yo proponía mi moda me asocié con galería de arte mi primer desfile ángeles autosuficiente fue en el ateneo de caracas era como para darle un valor un peso un prestigio un reconocimiento naval validez a la moda porque no existía por eso se generó al principio la conceptualización que yo le metí a las colecciones le ponía nombre tenía una narrativa para que dijera mira esto no es lo mismo que hacer poner cuatro vestidos juntos o un lacito bien puesto esto tiene una historia una conceptualización una armonía en color y así fue como que yo mismo me empecé a justificar ese cambio y que me respetaran como diseñador de moda en un mundo donde todavía la moda no tenía ese lugar y además algo que me llama mucho la atención es que cuentas de esto del concepto que hay detrás de poner crear una colección cómo aprendiste todo eso en ese momento que eso la moda en venezuela no se estaba hablando de este tipo de cosas no se están hablando de diseñadores como cómo te empiezas tú a crear todo esto y a crear ese nombre ángel sánchez creo que mi formación académica mi información como arquitecto me generó la disciplina para para tomar los proyectos con con cierto rigor no con el rigor de oye no puedo hacer cualquier trapito yo hice un cambio de carrera importante la tengo que realmente imponer y que me la respete entonces cómo hago yo por ejemplo yo veo muchas similitudes en la arquitectura en la moda porque yo uso las mismas herramientas crear una colección primero antes de sentarte a hacer un proyecto tú tienes que crear qué quiero hacer cómo lo vuelvo lo voy a tomar cómo lo vuelvo a cómo lo voy a presentar cómo lo voy a explicar dónde cuál es la historia detrás de este proyecto a igualmente con 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 la moda yo creo que esa disciplina me ayudó muchísimo yo hubiera sido y no y te digo y no quiero que se me malinterprete no es lo mismo vamos a decir una vez tengo una anécdota que involucramos otro colega y otro venezolano cuando yo fui a pedirle consejo a carolina herrera muy temprana edad cuando yo estaba tratando de hacer ese cambio de la arquitectura y la moda yo me fui me presenté a la a la oficina al showroom que ya tenía la 57 estaba yo tenía quizás 25 años apenas dos años después de de graduado y le dije oye quiero que me aconseje y tal dice ángel tú no te vas a meter a estudiar moda tú ya eres arquitecto porque trata de usar tu formación y aquí y no puedes meterte a estudiar moda y yo dije vete a venezuela y trabaja directamente con 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 tu cliente con tus cosas y fue muy bueno porque yo después de graduarme arquitecto yo pensé que yo tenía que estudiar moda y yo me di cuenta que no la visión de la arquitectura me dio una visión muy amplia de enfocar un objeto un diseño de la misma manera que yo me imagino que si mi padre fuese carpintero hubiese sido carpintero de repente me hubiera puesto a diseñar muebles no sé me entiende pero con una visión y con una disciplina de arquitecto me encanta sobre todo por por porque si le veo muchas las similitudes y obviamente también lo veo reflejado en tu trabajo y en el trabajo de todos estos 35 años como esa 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 base de arquitectura se ve reflejada en en muchas en muchas de las colecciones te quiero preguntar qué ha cambiado y cómo ves cómo ha evolucionado sobre todo el mundo de la moda en latinoamérica es muchísimo es importantísimo esa pregunta porque vamos a seguir en la época que yo empecé la moda latinoamericana no no tenía ninguna no 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 estaba definida había muchos y pocos intentos aquí allá pero estábamos muy localizados cada cada lo que estaba ocurriendo en nuestros países si ocurrían cosas habían grandes modistas en chile grandes modistas en colombia grandes modistas en venezuela y pero no había unidad yo siento que la moda y todo ahorita se está llevando a una unidad aún algo que 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 la define porque no porque no estamos uniendo antes no había unión no había unión la definición se basa yo me sentí a veces muy aislado en el proceso inclusive al principio mi carrera cuando viajé a nueva york yo quisiera ni siquiera me sentía tan orgulloso decir que era un diseñador latinoamericano porque siempre se le veía el señor como el cha 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 como el el diseñador de que de ruflos y de colorín y de entiende y no no se le daba ningún respeto a la moda había como mucho estereotipo había había mucho estereotipo mucho mucho aunque ese estereotipo de cierta manera hoy en día se pueden jugar con ellos y hacerlos útiles en tu manera de cómo lo 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 usas para para impactar a a otra gente yo creo que la unidad como lo que lo que está ocurriendo hoy en día yo pienso hasta definiendo la moda latinoamericana yo antes pensaba que la moda latinoamericana que la cual yo era parte básicamente éramos moda de concursos de belleza de vestidos de noche de del bling bling pero hoy en día el panorama de la moda latinoamericana es tan amplio hay tanto talento y eso lo empecé yo a ver hace ocho o diez años cuando fui jurado del proyecto runway latinoamérica este yo me tocó viajar y conocer el talento emergente latinoamericano y yo cada noche que grabamos salía maravillado yo solía decir dios mío yo en mi comienzo si hubiese sido este programa yo yo no hubiera ganado porque estoy tanto talento saben cortar confeccionar y defender la pieza y ahí me di cuenta que latinoamérica tenía mucho profecer de hace diez años yo yo me me maravillado con con el desarrollo de la moda latinoamericana qué interesante eso que comentas porque efectivamente y yo siento que o sea en general el latinoamericano pero nosotros los venezolanos crecimos con esa cultura de de del beauty pageant de de los de los mises no y de y que exactitud veías y cuando maite describía una pieza entonces tú ya sabías que significaba esta tela y esta cosa y la verdad es que siento que que así como lo dices hay en latinoamérica hay muchísimo talento y ha evolucionado mucho y ha evolucionado también no solamente en los países sino a nivel visual y de lo que empezamos a hablar afuera y lo que estamos viendo yo recuerdo cuando las primeras veces que escuché ángel sánchez está en nueva york y el el espacio en la 37 cómo fue para ti dar ese paso de vamos a pasar de venezuela y nos vamos a nueva york bueno fue así como yo creo que yo creo que todos los diseñadores en un momento determinado te quieren medir te quieren medir y salir ser internacional yo creo que todos creemos ese sueño de trascender un poquito más allá de tu país y compararte y probar cuán bueno eres este compitiendo con otros que son sus grandes ídolos no es siempre creo que todos los diseñadores tienen eso en su cabeza mostrar fuera mostrar fuera de sus países y yo creo que eso es válido es válido a pesar que yo aconsejaría que hay que tener mucho cuidado con eso yo de yo particularmente este yo como te decía anteriormente era muy impaciente bueno todos los jóvenes somos muy impacientes fuimos muy impacientes pero a ocho o diez años de lograr un éxito local en venezuela yo si me sentía todos como el rey pues vamos a decir yo me sentía este ya yo miraba a los lados yo espero que esto no sea pretencioso mi parte yo miraba a los lados y no veía competencia yo sentía un poquito solo porque yo sentí que tenía que dar más que tenía que salir y ver cuán bueno yo era en otros en otros mercados más competitivos fue esa ansiedad que me presentó después te cuento la historia pero en general primero me fui a un concurso que existía en Miami que existía el diseñador hispanoamericano el concurso la moda hispanoamericana yo creo que dos años y ahí gané el concurso con una colección muy muy venezolana de vestidos estructurados de espaldas muy amplias este era muy con mucha influencia del cliente venezolano de ese momento estamos hablando de finales de los ochenta no este y ahí me gané un premio de seis mil quinientos dólares me recuerdo como ahorita un plástico gigante que te regalan y en este momento miré a los labios cómo puedo ganar yo gané pero no soy tan bueno porque lo que están compitiendo aquí no son buenos y entonces me con ese con esos seis mil quinientos subí a new york al día siguiente y me presenté en herry vendell que era la compañía era la tienda en la quinta avenida que los jueves por la tarde ofrecían open house a nuevos talentos y ahí me llevé el primer golpe duro de mi carrera internacional ahí fue mi primera cerrada de puertas ahí fue cuando judy cru la compradora del departamento de noche mira los vestidos con mucho detalle me dice son tan tan muy bien hechos dan muy lindos pero no para nosotros son muy duros muy estructurados debes tú debes vender muy bien en latinoamérica pero aquí no esto no se vende y me pegó al ego más duro del mundo sé porque era una una colección ganadora y ahí ese mismo día había aprendí la lección que tu producto a veces no está listo para competir afuera que tiene que intentarlo varias veces que se te van a cerrar puertas y que va a tomar y que tienes que tomarte la crítica de manera positiva yo ese mismo día me caminé por la madison me caminé por quinta y me di cuenta que definitivamente mi trabajo no no tenía el nivel para estar en esas vitrinas me devolví a venezuela en el avión diseñé 17 vestidos basado en mi experiencia y en mí en ese consejo de judy cru y diseñé 17 vestidos nuevos y volví a nueva york tres semanas después y ahí empezó mi carrera guau este cuento creo que es de mi favorito de todo porque y me pasa mucho yo trabajo con muchos clientes que eso ya quiero vender afuera ya quiero y hay cosas que eso sea hay cosas que tienen que ir paso a paso y que tienes que conocer al cliente porque venderle eso lo que quiere la latinoamericana no necesariamente es lo que se vende bien en europa y en colores en texturas en el mismo hecho de que hay temporadas tú quizás o sea un mismo material que vendes en todo el año en venezuela no se vende en nueva york en todo el año porque tienes primavera verano toño invierno y y la importancia de lo que hiciste en ese momento de agarrar y decir me voy a la quinta avenida me voy a madison me voy a ver qué es lo que está pasando acá y porque yo aquí que tengo que hacer yo si yo quiero estar acá y quiero competir acá y yo creo que tú lo que además lo hiciste sin perder sin sin perder lo que era ángel sino evolucionando no claro esa esa experiencia la comparto con conmigo contigo y con todo lo que estaba escuchando y con los colegas es porque de verdad hubiera sido muy traumático regresarme este y bravo no diciendo esa mujer está loca o o esto y aquello no no me di cuenta me di cuenta yo he sido en ese sentido muy autocrítico en mi propio trabajo este también creo que lo que tú estás diciendo el aprendizaje después de eso fue entender que tenía mucho que aprender en términos de telas colores es esta temporada y más más aquel momento que eso era más riguroso hoy en día yo siento que mucha más flexibilidad pero antes yo si yo hablaba de poner blanco en en noviembre me entienden me iban a matar me entienden o rojo o rojo en en verano o sea había como demasiadas reglas con lo que se le lleva o no también comprendí las grandes diferencias entre la mujer latina y la mujer americana la mujer latina no le importa nada con tal de lucir espectacular me entiende la americana es muy práctica no 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 me entiende las fantasías no es parte de su esencia básicamente quieren lucirse estar cómoda y acorde con la ocasión la venezolana no respeta ocasión quieren impacto entonces creé empecé a evaluar la diferencia entre los clientes y yo creo que yo no sé quizá mi trabajo se americanizó más o yo logré balancear o yo no sé qué pasó con mi trabajo pero yo sí sé que evolucionó y evolucionó para hacer que el trabajo fuese entendido y la misma colección después unos cinco o seis años podía ser entendida por el cliente latino y respetado por los clientes y se vendía también en eeuu esto me tomó duro me tomó tiempo de lograrlo de estos treinta y cinco años de carrera ángel que que te hubiera gustado saber cuando tú empezaste hace treinta y cinco años que que tienes hoy en día bueno yo creo que la diferencia de hace treinta y cinco años que yo me tomaba las cosas demasiado en serio yo era grave profundamente serio con una carrera que hay que tomarla un poquito más de una manera más cool no hay que darle es moda es moda tampoco tampoco yo estaba vamos haciendo arte o haciendo un libro haciendo un edificio yo me lo hubiera tomado con un poquito más de ligereza hubiera disfrutado un poco más el proceso que visto desde ahora porque yo lo sufrí yo 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 no tenía vida yo mi vida era lo único que yo hacía es ser diseñador y fue hoy en día creo que no creo que yo hubiera disfrutado más pero si yo valoro mucho cierta frivolidad en el mundo de la moda que antes me molestaba porque yo era demasiado grave demasiado grave este quizá porque vamos no sé mi personalidad andina esa cosa obcecada y seria pero hoy en día lo después de treinta y cinco años me hubiera querido disfrutar un poquito más y todavía te queda muchísimo por delante para seguirla disfrutando y es que yo siento que la la moda a mí lo que más me gusta de la moda es esa parte de lo sabroso que es y de darle vida una pieza de que algo que viene de una mente y que sea colaboración de tanta gente y de repente lo puedas ver en una persona y que la persona se lo esté disfrutando me parece tan 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 mágico y a la vez como tú dices o sea para mí y yo siempre lo digo lo he dicho varios episodios o sea para mí la moda es arte porque es eso y literal uno es es como un camba desde lo más sencillo hasta lo más hasta lo más complicado pero pero siento que sobre todo es eso es divertido es divertido porque es creatividad es divertirte creatividad exacto si yo considero que la moda tiene una expresión de arte este no vas a cambiar el mundo con eso pero realmente tienes que disfrutarlo yo creo que eso 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 es quizá lo único que cambiaría de mis 35 años pero estos 35 años me han dado tantas oportunidades yo de verdad no no quiero ponerme sentimental pero ahorita que estoy celebrando estos 35 años me he hecho muy reflectivo me reflejo me he pensado mucho y estos 35 años esto en la carrera a mí me ha dado oportunidad de crecer no solamente profesionalmente sino como ser humano he visto mundo he tenido oportunidades magníficas yo creo que es una carrera que te lleva por unos caminos hermosos y la sabes aprovechar y conocido gente espectacular y ha compartido y he tenido un estilo de vida que yo aquel muchacho del pueblo nunca pensé que iba a tener así que yo le agradezco a mi moda y a mí a mi carrera mucha de lo que soy hoy en día experiencia que me la de verdad ha sido única yo no creo que esa experiencia estos viajes maravillosos profesionales que yo he tenido lo hubiera hecho mismo si me hubiera quedado haciendo edificios no sé la carrera la vida hubiera sido distinta y yo creo que también ahorita algo que que por lo menos yo lo estoy disfrutando mucho en este momento del mundo de la moda es algo que mencionabas al principio de la parte de la unión y es la parte de que yo creo que yo crecí con esa visión de que la moda era mucho una frase que se usaba hace pocos años de you can't sit with us de de una cosa exclusiva y una cosa que no y tal y hoy en día y es parte de lo que he intentado yo a través de la plataforma de latinoamérica de moda de lo que hago en redes sociales y de incluso mi entorno es de integrar de que al final este este mundo es para todos y no es sabes y es como al final de de crecer todos y eso siento que también ha hecho y me ha hecho a mí también de porque claro yo eso yo tengo creo que ya ya no sé cuántos años tengo yo trabajando en el mundo de la moda pero como 12 creo desde que empecé hasta ahorita ver esa evolución de que antes era muy como la gente del mundo de la moda y la gente te miraba como de lejitos y ahora es como vénganse que aquí entre todos podemos no hay inclusive entre los diseños latinoamericanos siento mucho más camadería y muchísimo más unión y compartiendo experiencias juntos yo que más que inclusive que yo como soy miembro del CFDA de la moda americana y uno iba mucho a estas reuniones y todavía la gente era muy reservada en compartir recursos y compartir no 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 todo el mundo compartía tanto inclusive en eeuu en la moda latinoamericana yo creo que hay mucho más integración entre los talentos yo lo vi lo lo estoy percibiendo acabo venir de santo domingo y ver el trabajo de cerca y fraín mogollón ver el trabajo de cerca de otros diseñadores y compartir con ellos y me hace como parte de lo que ellos están aprendiendo y si yo puedo ayudar yo puedo este sentarme con ellos en hace 35 años el panorama era realmente de rivales no yo me acuerdo que bueno que éramos que escondíamos las colecciones como no las compartíamos no compartíamos nada era una pelea peleando era un divismo quién era el mejor y que y quién era el mejor de todos entonces ahora no veo eso yo veo mucha camaradería y mucha unión tanto así como ahorita que lo estoy disfrutando con mis 35 años y la celebración que estoy haciendo y ver que ellos esos talentos están apoyando esta iniciativa me hace sentir muy halagado y agradecido no justo justo quería que habláramos de eso o sea diseñadores venezolanos se han unido para celebrar tu carrera y ayudar al latam f10 que es una fundación increíble que ayuda a los niños en venezuela cómo ha sido para ti y un poco para contarle a quienes nos están escuchando esto es una iniciativa donde los diseñadores cada uno de los diseñadores inspirados por los 35 años de carrera de ángel van a crear una pieza que se va a subastar a beneficio de la fundación a mí me tiene un proyecto me tiene muy emocionada pero quiero saber ángel cómo se siente y cómo cómo porque justamente eso son es puro talento venezolano a través de diferentes países hay 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 gente que está en los ángeles en estado en diferentes lugares eeuu en latinoamérica en europa cómo 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 ha sido esta parte de esta para esta celebración bueno imagínate yo cuando me lo propusieron justamente por lo que estamos hablando anteriormente yo digo pero cómo se les ocurre cómo le van a pedir a otro diseñador que se inspire en mi trabajo es como que yo no lo concebía que me 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 daba hasta vergüenza no yo decía no pues yo no sé porque uno todavía tiene la idea que como vamos yo todavía no no me lo creo no la verdad que ha sido una experiencia que no me la creo todavía este latán fda f f d f este ha hecho un trabajo excelente para invitar para asesorarse con ustedes con este comité que estás tú involucrada cosa que me alaga ese comité de personas serias que yo respeto que se hayan tomado el tiempo para asesorar y meterte en este proyecto de verdad que no no tengo palabras como agradecer no tengo yo no me esperaba esto y también que los diseñadores que admitieran hacer una pieza en honor a mi carrera yo digo que el mejor regalo yo hubiera podido hacer yo creo que mejor que hacer un desfilo mejor que hacer una fiesta esto es tener la oportunidad de ver que vienen estos talentos artistas diseñadores que hayan tomado este proyecto de una manera tan entusiasta entusiasta la verdad que yo te digo me da hasta pena y te digo yo lo estoy aceptando con mucha humildad lo estoy aceptando con con mucho agradecimiento yo de verdad me ha tocado el corazón y la verdad yo he conversado he tenido la oportunidad de conversar con varios de los diseñadores y la emoción de todos la respuesta de parte de lo que hicimos las asesoras fue que eso como hacer el reach out hablar con varios de ellos y todos era como wow claro que sí y qué emoción y y pensar en en eso escucharlos como haciendo como esa lluvia de ideas y decir ok si hago esto y si hago aquello y formar parte de esta iniciativa que al final ayuda a nuestro país que que es un que que lo tenemos tan yo creo que todos los que vivimos afuera tenemos este a nuestro país tan 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 en el corazón y qué bonito porque es lo que dices tú o sea que qué bonito ver este talento unirse pero sobre todo para celebrar algo que yo siento que para muchos ha sido mucha inspiración es inspiración a nivel de 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 tus proyectos de tus colecciones pero también a nivel de la carrera entonces eh la verdad es que a mí cuando me dijeron para formar parte de esto fue fue un no brainer porque siento que es una una gran oportunidad y una gran oportunidad de mostrar eso que tú acabas de decir una gran oportunidad de mostrar lo lo la unión que puede haber entre diferentes personas entre diferentes porque también hay artistas plásticos que están involucrados acá artistas plásticos diseñadores desde joyas eh traje de baño ready to wear o sea hay hay muchísimas cosas y la verdad es que creo que eso es la tan fdf se se la voló con esta idea y va a ser una iniciativa buenísima donde todas las piezas se van a subastar eh ya yo sé ya yo he visto alguna donde que que estoy ahí medio peleándome que quiero con la que me quiero quedar pero siento que 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 es algo es algo increíble esta iniciativa de verdad que aparte de de como halagarme es dame cuenta que si uno tiene una carrera y eres consistente con tu carrera puedes hacer huellas en otras personas y para positivo no porque que estos talentos tomen referencia mi carrera de verdad me halaga muchísimo y yo quiero darle eh todo lo que pueda yo de mi parte para que este cuando se necesite un consejo o algo un no que se hace no debe hacer yo pudiera colaborar con ellos el otro día estaba viendo y eso guardando la distancia y las analogías cuando murió álvar el vas y le hicieron este homenaje que otros diseñadores se hayan tomado la humildad de dejar los rivalidades de respetar otro colega con esa con esa ese desfile tan hermoso donde cada uno con su propio estilo le hacía un homenaje a un colega muerto lo que me está haciendo es guardando la distancia no me he muerto gracias a dios pero realmente tener acompañado de estos 35 talentos no puedo pedir más no puedo mira me acaja me acaja de recordar se me puso la piel chinita la verdad cuando yo vi ese desfile yo no creo que no paré de llorar y fue sobre todo eso porque era como cada uno como interpretó desde su punto de vista el lo que era al ver lo que fue al verlo el y el legado que dejó y si como tú dices esto para mí es mucho así es esa celebración de todo lo que para nosotros o sea y yo digo nosotros porque yo me siento parte yo si yo fuera diseñadora créeme que estaría ahí ha sido el poder vivir y ver estos 35 años de de tu carrera tan 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 fabulosa querido ángel estamos terminando nuestra entrevista y conversa maravillosa pero te quiero pedir por favor que nos regales cuáles son para ti esos dos o sea tres dos y tres dones que les recomendarías tú a cualquier diseñador que esté comenzando en este momento su carrera tres y tres bueno no no ignores la parte financiera siempre ponle ojito no te aturdas con tu con los aplausos ok sé tu principal crítico porque la gente cree que un aplauso ya estás logrando no no te aturdes y qué pienso edita tus ideas edita tus ideas todas pongas todas juntas este asesórate con gente que respetes profesionalmente pensar en grandes bueno pero hazlo con cuidado me encanta mucha gente al principio si mucha gente quiere hacerlo todo y no y comete muchos errores yo creo que hay que ponderar las cosas con mucho cuidado y vamos yo pienso que así como mi carrera le aconsejo a todo mundo pongan cada colección un poquito de ti cada colección sea un capítulo de tu vida profesional y tómatelo en serio y expresate a través de tu trabajo y eso se siente cuando las colecciones vienen del corazón la gente la acepta de mejor manera me encanta ángel qué gusto conversar contigo una vez más en otro otro episodio de nuestras vidas la verdad que la celebración de los 35 años me tiene a mí sumamente emocionada y poder tenerte en el podcast para conversar de esto para conversar de tu carrera estoy segura que todas las personas que nos están escuchando van a aprovechar muchísimo todo esto que todos estos aprendizajes estas lecciones y todos tú las experiencias que nos compartiste hoy los invito a que sigan toda esta evolución de ángel el camino que todavía queda muchísimo por delante a través de arroba ángel sánchez us a través del instagram y obviamente que nos sigan también a nosotros a través de arroba latinoamérica de moda ángel de verdad mil gracias esto ha sido todo un honor